Cinco años no son dos días. 263 no es cualquier número. 167 dejan huellas. Y más de 4.000 reafirman la contundencia. Cinco años de servicio. 263 anunciantes. 167 videos. Y una audiencia mayor a 4.000 personas por redes sociales. 178.000 personas por redes sociales. Crecer juntos no fue cuestión de azar. Fue el resultado de confianza y pasión. Gracias por anunciar conmigo en Amarillas Internet. ¡Suscríbete al canal!